para mi gente como están espero que te den muy muy bien a continuación vamos a explicarle cómo hacer la misión antiguo hogar de shadow company nivel 2 de esta quinta temporada de meseta esta misión consiste en que hay que matar a 8 soldados de coni en el edificio 21 y extraer el protocolo de extracción del edificio 21 esta misión nos da como recompensa una llave maestra con dos vidas y nos da 7500 de experiencia entonces nada obviamente tendremos que entrar en el edificio 21 este mapa sólo está disponible los fines de semana o sea viernes sábado y domingo y para poder ingresar necesitan una tarjeta del edificio 21 y la pueden conseguir de forma fácil comprándola en las tiendas de suministro de achica por 40 mil en esta temporada deben tener en cuenta de que los bots de la shadow company están en el edificio 21 están de nuestro lado si nosotros no les disparamos ellos no regresarán el fuego entonces deben tener cuidado porque si les llegan a disparar se van a volver enemigos nuestros y serán más bots ustedes tendrán que pelear entonces nada lo que tenemos que hacer es ir buscando a los enemigos de coni y matarlos ellos son muy parecidos a los de shadow company lo único que no tienen ropa completamente negra sino que tienen unos toques diferentes como en verde y por lo general los bots de tres placas de este mapa todos son de la coni si no quieres cometer un error siempre espera de que el bot dispare primero y así siempre sabrás cuáles son los de coni nada tienes que irlo matando y ya cuando mate los 8 les estará marcando la primera parte de la misión como hecha ahora tendremos que buscar el protocolo de extracción del edificio 21 para poderlo extraer este protocolo de extracción te lo dropean los bots de coni de tres placas y yo conozco dos lugares donde los puedes conseguir la primera es en la parte de laboratorios y la otra que es la más segura es en el cuarto de la caja de armas para poder entrar aquí primero vamos a tener que ir al sótano a la sala de los servidores y vamos a tener que ir a la esquina donde podremos hackear la seguridad para poder entrar a la sala de la arma entonces nada cuando llegamos aquí tenemos que iniciar una carga y ya cuando ésta termine podremos entrar al cuarto de la caja de armas que también se encuentra en el tercer piso algo que si les tengo a revertir es que en el edificio 21 hay muchos enfrentamientos entonces es probable que se topen a otros equipos aquí siempre ustedes tienen que atacar a matar porque ya que no se pueden hacer party ni revivir apenas eliminen a su equipo lo sacarán de la partida entonces deben tener mucho cuidado ya cuando ustedes hagan todo esto vamos a poder ir al tercer piso y entrar al cuarto de se encuentra la caja de armas aquí por lo general siempre hay bot tres placas y tienen una muy alta probabilidad de que te voten el documento como este que está aquí a la derecha que también me lo voto entonces nada y ahorita a continuación le voy a mostrar qué es lo que dice este protocolo si ustedes quieren lo que usan para que lo puedan leer de forma detallada y ya que tenemos todo esto vamos a tener que ir a uno al punto de extracción y extraernos recuerden que las extracciones aquí en el edificio 21 es mediante ascensores y cuando te estás extrayendo le aparece el mapa a todos los otros operadores entonces deben tener mucho cuidado ya cuando ustedes hagan la extracción les marcará la misión como finalizada y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscríbanse activen la campanita y nos vemos la próxima chau chau chau